Muy buenas a todos, bienvenidos a lo del comer. Mi nombre es Mario Sánchez, soy tecnólogo de los alimentos, especialista en nutrición y salud. Hoy vengo a hablaros sobre un producto que me encanta, esta crema de cacahuete, 100% cacahuete, es un muy buen producto, os adelanto, os hago spoiler, un producto muy interesante para incluir en la dieta habitual. Hoy vamos a analizar este producto de la marca Carrefour, que es uno en concreto que yo no había probado hasta ahora, así que tengo pues cierta familiaridad con la crema de cacahuete de Lidl, que por cierto está espectacular, os traeré también un análisis en el canal, aunque os adelanto que se parece mucho a esta y casi cualquier crema de cacahuete que tenemos en los supermercados con 100% crema de cacahuete, es una muy buena opción, bastante interesante. Vamos a resolver los mitos habituales sobre este producto y explicarte por qué, a pesar de que tiene muchas calorías, no es perjudicial para la salud. Pues bien, en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Siempre lo primero para averiguar si este producto es saludable, es mirar los ingredientes. Vemos que la denominación de venta, el producto es una crema de cacahuete y sus ingredientes, sorpresa, solo tiene uno, es cacahuete tostado. Vemos que está subrayado, está destacado porque es un alérgeno, se considera el cacahuete uno de los 14 alérgenos de obligado etiquetado en la Unión Europea y por eso tiene que ir resaltado con una negrita, con un subrayado en este caso. Vamos a ver que aquí no hay mucho misterio, es decir, vemos que solo tiene un ingrediente que es cacahuete triturado hasta conseguir esa textura de crema y la verdad que está espectacular, viendo los ingredientes tiene todo muy buena pinta. Un error habitual aquí, ¿cuál sería? Pues irnos directamente a la tabla nutricional y ver que por 100 gramos este producto tiene 612 kilocalorías y es obvio porque tiene una gran cantidad de grasas. Casi la mitad del producto, por así decirlo, 49 gramos son grasas porque el cacahuete pues es un producto muy graso, pero eso no significa que sea perjudicial, que sea incompatible con una dieta habitual y ahora te voy a contar por qué. Sobre todo porque a pesar de que tiene mucha grasa, este producto también tiene mucha proteína. Es verdad que no es una proteína completa, esta legumbre, el cacahuete no tiene todos los aminoácidos que nuestro organismo necesita, como sí que lo tienen pues la mayor parte de las fuentes proteicas animales y también algunas vegetales como pueda ser la soja o el garbanzo. El cacahuete no es una proteína completa, pero eso no quiere decir que no tenga cabida en la dieta. A pesar de ello, la cantidad de proteínas es bastante alta, tiene 26 gramos de proteína, con lo cual este producto pues es bastante saciante, está muy bueno por supuesto y poquito a poco vas a poder ver cómo incluirlo en tu dieta habitual, no es muy complicado, incluso sin añadir azúcar ni nada raro. Esto se puede tomar tal cual a cucharadas, aunque no te lo aconsejo porque si no te vas a poner hecho un gorrino, que a mí a veces se me complica el tema porque la verdad que me encanta, lo mejor es usarlo como un topping para fruta, para un yogur, el típico yogur que te puedes hacer con plátano por ejemplo, pues la crema de cacahuete con plátano queda genial. También haciendo el típico emparedado de crema de cacahuete, como decían los dibujos animados antiguos, que al final no deja de ser un bocadillo con crema de cacahuete y le puedes añadir pues también un poquito de fruta, le puedes añadir cualquier tipo de topping que a ti te interese, por ejemplo la crema de cacahuete con la pera también, queda espectacular. En general yo diría que es una muy buena alternativa frente a las mermeladas, que suelen tener alto contenido de azúcar, mermeladas, confituras y estas cositas que ya no son tan sanas, esto desde luego es mucho mejor. Y ahora vamos a analizar la parte del etiquetado frontal, algunos reclamos que creo que es interesante mencionar. Este producto tiene un Nutri-Score A, es decir, tiene la máxima puntuación, al final el Nutri-Score es un etiquetado, un sistema de etiquetado frontal que es voluntario a día de hoy en España, es decir, no es obligatorio su uso pero la mayor parte de distribuidores pues ya lo están empezando a implementar adelantándose un poquito a la futura ley que seguramente la Unión Europea tiene pinta, llevan muchos años diciéndolo, que van a querer obligar a que esto sea un sistema para todos. Igualmente tiene una muy buena puntuación, en este caso no hay mucho que comentar porque a veces el Nutri-Score nos puede engañar, pueden salir malas puntuaciones en buenos productos, en este caso tiene una buena puntuación así que no hay mucho más que destacar. Algo que sí me interesa destacar es dos declaraciones de propiedades nutricionales que tiene el producto, el alto contenido en fibra y el fuente de proteínas. ¿Qué significa esto? Esto se pone aquí porque sí, está regulado, es ilegal, no, no, por supuesto, está totalmente regulado, cumple con algunas premisas con normativa legal de la Unión Europea que tiene que cumplir ciertos estándares como os decía en concreto. Vamos a empezar por el alto contenido en fibra que nos dice que un producto puede tener esta denominación si contiene al menos 6 gramos de fibra por cada 100 gramos y como vemos en nuestro etiquetado pues este producto tiene 7,8 gramos así que cumple de sobra, es un producto con muchísima fibra lo cual también te va a ayudar a ir al baño con bastante frecuencia, solo digo eso, es un producto cargado de fibra que también es muy interesante para la salud por todas esas ventajas que tiene la fibra. Y vayamos con el fuente de proteínas, ¿qué nos dice la legislación sobre el fuente de proteínas? Pues que para poder utilizar esta alegación como mínimo el 12% de la energía total del producto debe venir de las proteínas, aquí ya se nos complica un poquito más el cálculo porque tenemos que tener ciertos conocimientos nutricionales. En primer lugar tienes que saber que cada gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías, esos son el factor de conversión habitual que se utiliza, un gramo de proteína y un gramo de carbohidratos o hidratos de carbono tiene 4 kilocalorías y las grasas tienen hasta 9, es decir, tienen más del doble, por eso las grasas suelen ir asociadas a un mayor contenido calórico. Básicamente a 612 kilocalorías que es la energía total del producto le sacamos el 12% y ¿cómo se hace esto? Multiplicando por 0,12, esto nos da un resultado de 73,44, ese es nuestro límite. Y después es un poco lo que os he dicho antes, tan fácil como multiplicarlo, 26 gramos de proteína por 4 y nos da un total de 104 kilocalorías, por tanto 104 kilocalorías es superior a 73,44, que era el mínimo que debíamos sobrepasar, ¿no? Así que esta alegación de fuente de proteínas se cumple. Si queremos complicarnos un poquito más debemos saber que hay una alegación o una mención superior que es el alto contenido en proteína. Ese es más, ¿no? Es algo mucho más grande. ¿Por qué este producto sí que tiene alto contenido en fibra y no alto en proteína? Porque la ley nos dice que para poder usar el alto en proteína debemos pasar del 12% del fuente de proteína al 20% y si multiplicamos 612 kilocalorías totales del producto por 0,2, que es ese 20%, tenemos un total de 122,4 kilocalorías. Por tanto, estas 104 calorías que hemos calculado antes pues están por debajo de esas 122 y no podemos utilizar la mención de alto en proteína en este producto. Por eso se quedan simplemente con el fuente. Y poco más que añadir, es un producto muy sencillo con unas alegaciones bastante bien claras que se cumplen a la perfección, ¿no? Simplemente quería enseñároslo porque es una muy buena opción, un producto que yo utilizo frecuentemente en mi dieta, no concretamente este de Carrefour, voy alternando según el supermercado que me pilla mejor. Ya os digo, pero es un producto, la crema de cacahuete, que prácticamente consumo a diario y que en mi contexto, ¿no? Puede tener cierto sentido. Al final una pauta de recomendación y es algo muy personal. Cada uno pues tenéis que tener en cuenta vuestra situación. Al final, si eres una persona muy sedentaria, a lo mejor este tipo de producto pues no conviene que lo consumas a diario, pero eso ya lo dejo a discreción tuya y de tu nutricionista o dietista. Recuerda que es muy importante acudir a un profesional cualificado para que te haga una pauta pues más específica para ti, ¿no? Y sí que nos falta una cosa, haciendo un homenaje a lo que, bueno, veníamos haciendo hace ya algunos meses, años aquí en el canal, que ya os seco, os traigo menos, menos catas, menos cositas. Siempre me gusta a mí probar las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está esto. Os enseño por aquí, por dentro, cómo es el producto porque es cierto que sí que a nivel de textura tiene una textura como más líquida que otras cremas de cacahuete. La de Lidl, por ejemplo, es mucho, mucho más espesa. Lo podéis ver por aquí que es bastante líquida. Entonces, quizá para hacer un emparedado o un bocadillo se nos queda, pues un poquito, no sabría deciros, ¿no? Si es tan, tan útil. Igualmente, otro truco muy interesante, sobre todo ahora en verano que hace calores, lo podemos meter al frigorífico un poquito para que se solidifique. Lo que pasa que corremos el riesgo de que esto se vuelva un mazacote, un pedrusco y no haya quien se lo coma, ¿no? Y también puede ser que el producto, pues, no esté tan, tan rico. Esto, en principio, no lo hemos dicho, pero no hay que guardarlo en el frigo. Es decir, sería simplemente una recomendación por si queréis cambiarle la textura a nivel de conservación, de seguridad alimentaria. Esto se guarda perfectamente en la despensa, en los armarios que tengáis por casa, a temperatura ambiente, ¿vale? Así que vamos a probarlo porque tengo mucha, mucha curiosidad. Habéis visto, por cierto, que no tiene un cierre especialmente hermético. Es decir, lo abréis el bote y ya está, ahí, tal cual. Y vamos a ver aquí una cucharadita modesta de esto, a ver cómo está. Mirad cómo se te queda de los cinco. Esto así a palo seco, cuesta masticarlo. Es una prueba de... El producto sacia muchísimo. De eso es uno de los productos, la crema de cacabuete más saciante es que conozco, que más te llena y te quita el hambre. Realmente yo, para mí personalmente es así. Uy, cómo está esto. Está buenísimo, pero os aconsejo que lo uséis como un topping para alguna preparación y no así porque así no es la forma ideal de comérselo. Vais a estar un rato hasta que quitéis de todos los recovecos de vuestra boca la crema de cacabuete. Pero lo cierto es que está bastante buena. Y esto ya lo he hecho al fregadero. Ventajas de tener aquí atrás el fregadero. Y nada más, me despido. Espero que este análisis express de este producto crema de cacabuete de Carrefour os haya gustado. No hemos dicho el precio. Por cierto, Mario, terrible el precio. 2,95. Creo que tiene un muy buen precio. Incluso más económico que otras marcas. Ya lo analizaremos posteriormente si queréis verlo. Pero bueno, siempre está bien decir el precio y que en principio lo podéis encontrar pues en todos vuestros Carrefour, ¿no? De vuestra zona de confianza. Así que nada más. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos y especialista en nutrición y salud. Nos vemos en próximos vídeos y podcasts. Recuerda que esto también lo puedes escuchar en Spotify, Evox, Apple Podcasts si quieres gozar de la parte de audio. Pero te recomiendo que vayas a YouTube porque así tiene mucha más gracia el asunto. Lo ves en vivo, me ves la cara, ves mi reacción, tal, tal. En fin, ¿qué te voy a contar? YouTube, las nuevas tecnologías. ¡Hasta luego! YouTube, las nuevas tecnologías. ¡Suscríbete al canal!